¡Ole! Yo soy Florencia y hoy les voy a mostrar cómo grabo y edito mis vídeos. Bueno, bueno, bueno. No sé si recuerdan que en el especial 3 años les comenté que tenía pensado cambiarme a las versiones actualizadas del editor, según yo, a finales de ese año. Más mentira, pero en realidad para hacer el cambio quería tener un margen de tiempo para poder acostumbrarme al nuevo editor. Y como por fin conseguí tener un par de vídeos adelantados, hoy ha llegado el momento. Y para comenzar esta nueva etapa, quería iniciar con un vídeo más corto. Y se me ocurrió que la mejor forma era mostrarles cómo grabo y edito, justamente con este nuevo editor. Es que, como siempre digo, de todas las situaciones de la vida se puede sacar contenido. ¡Excelente! Así que en este vídeo van a ver todo el detrás de cámaras del vídeo de la próxima semana. Después de esa introducción espectacular, vamos a comenzar con el verdadero vídeo que voy a grabar hoy. De partida a aclarar que la porquería esta del aro de luz me volvió a dar problemas, así que tuve que ocupar el foco de antaño. Pero bueno, supongo que se estará viendo medianamente decente, porque la verdad no veo nada en la pantalla ya, porque me está dejando ciega esa luz. Antes de comenzar, por supuesto que hay que arreglar el set. Prendiendo esto, poniendo de pie mi super martillo, arreglando la iluminación, pero en este caso... está así. Y llega el momento de sincronizar el audio. Aquí es cuando aplaudo como en las tontas. Ok. ¡Ole! Uy, otra vez. ¡Ole! Yo soy Florencia y hoy les voy a contar... Cuando me eche para atrás, la luz se va a notar que está muy mala. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse y denle like. No olviden seguirme en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Sonó muy feo, creo, así ya. Sí. Y ahora sí, nos vemos... Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Sonó de nuevo, ¿ya sabes qué? ¡Chao! Ok, ok, ok. Bueno, ya terminé de grabar y llega el momento miniatura. La verdad, la miniatura... ¿Va a salir horrenda con esta luz? A ver, me tengo que poner bien atrás. Uy, la miré directo, casi quedo ciega, de verdad. Oye, esto es como el congelado. Pero así, así se hacen las miniaturas. Ya terminamos la grabación y ahora cortaría. Pero evidentemente no lo vamos a hacer porque les tengo que mostrar el proceso. Y ahora pasaríamos el vídeo en bruto al disco duro. Oye, yo súper perseguía. Tengo copia de seguridad en todos lados. Más vale prevenir que curar. Ok. Y se viene el videíto. Mira, 8 minutos que en realidad son como 20. Siempre me pasa que se queda pegado como... Quedan 60 segundos y está como 5 minutos así. 10, 9. 8, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Los 10 segundos más largos de mi vida... Lo tenemos. Por fin. Después de 10 segundos. Ahora ya pasamos con la edición. Ok, este es el nuevo editor. Algo estuve viendo pero no he hecho nada con este. Así que se viene éxito o fracaso. No, pero ¿qué tan difícil puede ser? Crear nuevo proyecto. Ok, ok, ok. Aquí ya tengo importado más o menos los efectos básicos que utilizo. Ahora va a haber que importar el vídeo en bruto. Bueno, ahora sí, vamos con la edición. Ok. Por lo general cuando dejo exportando el vídeo es cuando me dedico a hacer la miniatura. Así que nos vamos a... Pixel para esto. Espera, que también necesito miniatura para este vídeo. ¿Voy a salir igual? Ay, pero qué tonta tengo que hacer la despedida también de este vídeo. No voy a usar la misma, tampoco tan trucho. Hay que hacer las dos despedidas diferentes. Aunque podría perfectamente poner la misma despedida en los dos. Pero hay que trabajar un poquito esto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse y denle like. La pagué, pero que soy idiota. Chao, no importa, va a que se note que son dos distintas. Luego de seguirme en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, antes de irme le envío un saludo muy especial al canal de juegos SalvePol, que está comenzando en YouTube, así que vaya y salúdenlo de mi parte. Y ahora sí, nos vemos en mi próximo vídeo. Ok, y así finalizaríamos. Mi polerón de Totoro que se luzca. Puede salir en dos vídeos seguidas. ¡Me marcho de aquí! Viste que inteligente, como hice dos vídeos en uno. Optimización del tiempo de productividad al máximo. Bye. Y así finalizaríamos.